Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Tenemos aquí el Master Kilo Minch hoy. Vamos a dedicar el vídeo a las aristas y vamos a resolver las aristas, no por el método tradicional de sustitución, sino por otro método, por el método del volteo, de dar la vuelta a las aristas, ¿no? No es un tutorial del Master Kilo Minch, como siempre digo, tenéis en el canal tutoriales para resolverlo de varias maneras, que yo os recomiendo que veáis todos en combinación con los del Mega Minch, porque este es el hermano mayor del Mega Minch, ¿no? Bueno, yo hoy voy a dedicar el vídeo a las aristas, pero no lo vamos a hacer como se hacen siempre, ni tampoco lo vamos a hacer por un método especial que dediqué el otro día, que hice un vídeo del otro día que se llamaba el método de la doble corona. Vamos a resolver las aristas por el simple método del volteo, de dar la vuelta a las aristas, y veis que también se puede hacer así. Hay varias maneras de resolver las aristas, no las maneras tradicionales que nos enseñan siempre de sustitución, ¿no? Y de cual ya tenéis vídeos en el canal. Bueno, por dicho todo esto, vamos a proceder a, voy a proceder a romper algunas esquinas, algunas aristas para empezar a resolverlo, ¿no? Pues nada, vamos a ir rompiendo, lo rompo y lo pongo. Bueno, tengo rotos algunas aristas, y vamos a proceder a ver cómo resolveríamos las aristas por el método del volteo, simplemente por voltear la arista. Vamos a buscar la primera una lista que esté rota, tampoco, no he roto muchas, algunas pocas, no hace falta más. Por ejemplo, aquí tenemos la crema roja, ¿no? Y aquí tenemos, vamos a buscar la otra lista crema roja que está aquí, perfecto. Pero vamos a ponerlas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta situación, en este método, o esta manera de resolverlo, es que así no pueden estar. ¿Veis? No pueden estar así, tienen que estar enfrentadas, es decir, esta tiene que estar aquí. Luego, si nos encontramos con esta situación, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta a esta lista. Por supuesto, los cambios o el enfrentamiento tiene que producirse en esta parte, porque aquí podemos girar. Lógicamente, si están enfrentadas aquí, no vamos a poder maniobrar, porque esta parte de aquí abajo no la podemos girar como esta, ¿no? Entonces tienen que estar enfrentadas y en la arista esta, ¿no? Vamos a dar la vuelta, por ejemplo, a esta lista. El secreto para dar la vuelta en la arista es siempre sacarla del pentágono, lo sacamos del pentágono, está en este pentágono, lo vamos a sacar a otro pentágono. Y ahora, sencillamente, es volver a meterla por el pentágono inicial, pero por otro lado. Esa es la manera, un poco por lógica, de cambiar la orientación de una arista. Bueno, ya las tenemos enfrentadas. Ahora fijaros en lo que es la filosofía, ¿no? Esto es lo que hacemos generalmente cuando nos quedan, estamos aplicando el método de la sustitución de aristas y llegamos a las dos últimas y nos quedamos y nos encontramos con esta situación. Bueno, esta situación que se aplica para cuando tengamos las últimas dos aristas de la sustitución, también se puede aplicar para resolver todo el cubo. Fijaros por todas las aristas. Fijaros, por ejemplo, ¿cuál es la mecánica? La mecánica y la filosofía es que tenemos aquí dos aristas rojas cremas enfrentadas. Si nosotros hacemos este giro, nosotros tenemos que devolver este giro, ¿no? Porque se nos han roto los centros. Tenemos que devolver este giro. Muy bien. Antes de devolver el giro, si damos la vuelta a esta arista, la roja crema se va a poner abajo. Esto de aquí arriba es indiferente, ¿vale? Es indiferente. La arista roja crema se va a dar la vuelta y se va a poner abajo. Y esta, que no nos importa, se va a poner arriba. Eso significa que si la arista crema roja se pone abajo, al devolver el giro, se va a juntar con esta. Y ya tendríamos la arista roja crema hecha. Vamos a hacerlo. Para dar la vuelta a una arista, desde este lado, por ejemplo, es muy fácil. Aplicamos este algoritmo que yo pongo en pantalla. Movimiento sexy, que es R, U, R' U'. Este es el movimiento sexy. Ahora jugamos con las F y las U, como estamos aquí, en el lado contrario. Haríamos una F', siempre para al contrario, una U y una F. Bueno, fijaros que la arista ya está a la vuelta. La roja crema ya está abajo. Lo veis, antes estaba arriba. Ahora, al devolver, ¿qué pasa? Que se nos han hecho la arista roja crema. Así de fácil. ¿Vale? Vamos a hacer otra y lo vamos a hacer para cambiar y porque es interesante desde el lado opuesto. O sea, desde este lado. Vamos a hacerlo ahora desde esta arista. Que veáis el algoritmo simétrico que realmente es lo mismo, ¿no? Bueno, fijaros de estas dos. La azul, clarita, morada, no están enfrentadas. Tenemos que cambiar la orientación de esta arista. ¿Cómo la cambiamos? Pues la sacamos de la arista, por ejemplo, la sacamos del pentágono, la tenemos aquí y la volvemos a meter por otro lado, por esta, por ejemplo. Es sacarla y volverla a meter por otro lado. Entonces, las tenemos enfrentadas. Perfecto, ahora vamos a hacer el giro. Vamos a hacerlo. Si nosotros hacemos este giro, si ahora damos la vuelta a esta lista, al devolver el giro, si la morada azul se pone abajo, al devolver el giro, la morada azul se va a hacer la arista de la morada azul. ¿Cuánto? Vamos a aplicar el algoritmo. Se podía hacer aquí también, ¿sí? Igual que antes. Pero bueno, vamos a hacerlo desde aquí, simétrico. ¿Cómo sería? L' U', L, U, y ahora las Fs y las Us, para lado contrario, sería una F, sería una U' y sería una F'. Ya está la vuelta a la lista, ahora es devolver. Hemos hecho la arista azul morada. Bueno, ahora ya sabemos la filosofía, sabemos la manera de hacer aristas aplicando este método de volteo de aristas. Así, una a una, una a una, podríamos llegar hasta el final, hasta el final, y al final tendríamos las dos últimas y las hallamos como sabemos. Igual, no había ninguna diferencia, no tenemos como el problema del método de la sustitución, que si vamos haciendo de tres, necesitamos tres para hacerlas, y luego al final, pues si nos quedan tres, podemos hacer las tres juntas, si no las hacemos las tres juntas, nos pueden quedar dos, y tenemos que hacer este, tenemos que aplicar esto. En este caso, si lo hacemos así hasta el final, pues no vamos a tener ningún problema. Siempre se va a resolver de la misma manera. Al final nos van a quedar dos aristas, únicas dos aristas más, y aplicando lo mismo, haremos las dos aristas. Muy bien, pues ya tenemos, ya tenemos un poco la filosofía del método, ¿no? Para hacer la lista de esta manera. Está bien. Lo que pasa es que es verdad que estamos haciendo una a una. Yo, tanto en el método de la sustitución, como en el método de la doble corona, yo os he dado la manera de hacer dos a la vez. Entonces, la pregunta surge, ¿no? ¿Podemos aquí aplicar el algoritmo para hacer dos a la vez? Bueno, sí y no. Sí, sí se puede hacer. Podemos utilizar el mismo, la misma jugada, digamos, la misma jugada para colocar dos aristas. Pero tenemos que hacer el movimiento dos veces. O sea, bueno, relativamente. Podemos hacer de dos a dos, pero relativamente. Pero ahí está la pregunta y surge la pregunta. Voy a romper algunas aristas más y lo vamos a hacer. Bueno, la pregunta que surge es si podemos hacer entonces, aplicando en la misma jugada, dos aristas en vez de una, aplicando esta manera de resolverlo. ¿Se puede? Entonces, planteo la manera de cómo se podía hacer. Por ejemplo, vamos a hacerlo de antes lo primero, colocar dos enfrentadas. Tenemos aquí una verde blanca y tenemos aquí otra verde blanca. Vamos a colocarlas. En este caso nos han venido enfrentadas. Perfecto. Y estaban juntitas y no las buscamos. Y las tenemos así. Vale. Pero ahora no queremos hacer solamente una, queremos hacer dos. Bien, para hacer dos tenemos que utilizar esta técnica. De las dos, vamos a ver la que está aquí. La que está debajo de esta de aquí. De las dos, la primera y la segunda. De esta segunda, la que está a la derecha, vamos a ver el color que está aquí. Tenemos aquí una naranja gris. Entonces vamos a buscar la naranja gris, que está aquí. Perfecto. No las he puesto a la derecha, se han quedado cerca. Vale, mejor. Si no, la buscamos. Entonces, la naranja gris, esta lista que tiene la naranja gris, la tenemos que poner en tercera posición. Tenemos una posición, dos posiciones, en esta posición. Vamos a llevarla para acá. Y ahora os explico por qué hay que ponerla en esta posición y cómo hay que ponerla. Bien. Bien. ¿Veis? Tenemos la arista blanca verde y blanca verde, ¿no? Y hemos puesto una tercera arista. Hemos puesto una tercera arista en esta posición. La arista tiene el color naranja gris, que es el que está aquí. Bien. Esta es la posición correcta en la que tiene que estar la arista esta. La naranja gris tiene que estar arriba. Y ahora vamos a ver por qué. Por supuesto, si la arista estuviera en esta posición, naranja gris, habría que ponerla arriba. Y sabemos ponerla arriba, ¿no? Podemos ponerla aquí, cambiamos, la sacamos del pentágono y la vamos a meter no por el mismo sitio, sino por otro. Vale. Y ya la tenemos cambiada. Bueno, por tanto, reglas. Tres aristas, dos aristas de ellas tienen nuestras dos aristas protagonistas enfrentadas. Y la que está aquí, naranja gris, naranja gris tiene que estar aquí. En esta posición, con esta jugada, podemos hacer dos aristas a la vez. Vamos a aplicar, y vamos a aplicar el mecanismo y el por qué, ¿no? Lo primero, como siempre, tenemos que hacer este giro. Vamos a hacer todos los cambios ahora en esta arista, para no complicar las cosas. Siempre en esta arista. Aunque lo sabemos hacer desde la otra también. Pero bueno, desde esta. Aquí, ¿qué teníamos que hacer? Dar la vuelta a la arista para que la arista blanca-verde se hiciera, ¿no? Pero fijaros una cosa. Cuando nosotros demos la vuelta a la arista, esta, y al devolver, esta arista gris-naranja se va a poner aquí. Se va a dar la vuelta y al girar se va a poner aquí. Luego, por tanto, si en esta posición damos la vuelta a esta arista, naranja-gris, y la ponemos abajo, vamos a conseguir hacer la verde-blanca y la gris-naranja. Vale, esto recuerda un poco al método Freelight del 4x4, del 5x5, esos métodos Freelight que hacemos y que recomiendo que veáis, que hacemos así un giro y hacemos dos a la vez, ¿no? Recuerda un poco a eso, ¿no? Fijaros en una regla de oro, porque veo las cosas como estaban, una regla de oro cuando hagamos estos juegos de tipo Freelight, de movimiento, de este movimiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos tres aristas mal colocadas, que son esta, esta y esta, cuando nosotros tenemos un girito así, fijaros que lo que podemos, con lo que podemos trabajar es con esta arista y con esta. ¿Por qué? Porque esta arista y esta tienen elementos de aristas que no están hechos. Fijaros, esta, esta sin hacer, se pone aquí, pues esta la podemos maniobrar y no vamos a romper nada. Ojo, esta, si viene aquí, esta es así en hacer, esta si viene aquí, podemos maniobrar con esta. Ojo, lo que no podemos hacer es, por ejemplo, maniobrar con esta, porque este cacho blanco rojo está hecho, es el que corresponde con este, ¿entendéis? O no podemos maniobrar con esta, porque este cacho verde rojo corresponde a este, esto es a este, está hecho. Luego, por tanto, cuando hagamos un curso de esta manera, tenemos que tener cuidado de que siempre tengamos que maniobrar con los cachos que cojan cosas que estén rotas. Esto vale para, para intercambios de centros de cualquier cubo, cuando, cuando estamos intercambiando centros, bueno, tampoco, no se trata de complicar, ¿no? Conclusión, que si hacemos este giro, en esta posición, y damos la vuelta a esta lista, y damos la vuelta a esta lista, al hacer el giro vamos a hacer la naranja gris y la verde blanca. Y lo vamos a comprobar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Podríamos girar esta lista y esta. Es decir, hay que hacer dos giros. Vamos a girar esta primero. R U, R' U', F' U, F. Hemos dado la vuelta a esta, y nos falta dar la vuelta a esta otra de aquí. Nos liemos a esta. R U, R' U', F' U, F. Si ahora devolvemos los centros, ¿qué va a pasar? Que tenemos hechas las aristas naranja gris y la verde blanca. Es decir, hemos hecho dos aristas a la vez. ¿Vale? Si fueran las tres últimas, se harían esta, esta y esta. Pero, de momento, vamos dos a dos, ¿no? Vamos a hacer otra para que quede el concepto claro. Yo creo que ha quedado claro, pero para que se pueda ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una verde azul oscura. Vamos a buscar la otra verde azul oscura. Estos colores verdes azul oscuro se ven bien. Por eso, son los que me gustan. Los gris y los cremas, eso se ven peor, ¿no? Pero bueno, basta que lo diga para que no la encuentre. Azul verde. Azul verde, azul verde, azul verde. La buscamos, la buscamos. Está aquí. Bueno, perfecto. Fijaros, ya las tenemos enfrentadas como tienen que estar. Ahora nos fijamos en este color. Naranja morado. Tenemos que buscar el color naranja morado y ponerlo en esta lista de aquí. Naranja morado, naranja morado. Está aquí. Pues lo vamos a colocar. Vale, además lo he colocado arriba. ¿Veis? No tiene que estar abajo, tiene que estar arriba. Si estuviera abajo, le tenemos que dar la vuelta. Vale. Entonces ahora, tenemos entonces... Perdón, perdón, perdón. Que tiene que estar... A ver... Sí, vale, vale, perfecto. Perfecto. A ver... Bueno, vamos a ver que no sé que lo veis aquí. El azul... Sí, lo he estropeado al buscar la otra. Vale. Que el azul verde está aquí. Vale. Y ya está hasta aquí. Vale. Vale. Bueno, mejor. Así practicamos la situación de que tenemos dos azules verdes, lo veis, y la morada naranja está aquí. Está mal. Vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta. ¿Cómo? La sacamos del pentágono y la volvemos a meter por el pentágono por otro lado. Ahora ya estará perfecta. ¿Lo veis? Al colocar esta naranja morada, me había despistado y he movido esta. Bueno, fijaros que ya tenemos la posición ideal. Verde azul, verde azul y la naranja morada. ¿Vale? Ahora, si hacemos el girito, evidentemente, si damos la vuelta a esta, la verde azul se va a poner abajo y al debo ver el giro, pues se va a hacer la vista verde azul. Y al dar la vuelta a este giro, la naranja morada se va a poner arriba y si damos la vuelta a esta de aquí, la naranja morada se pone abajo y se hace la naranja morada y la verde azul. Da igual el orden. Podemos girar esta o esta. Da igual el orden, pero tenemos que girar las dos. Vamos a dar la vuelta a esta. R U R' U' F' U F. Y vamos a dar la vuelta a esta. Ahora vamos a dar la vuelta a esta. R U R' U' F' U F' F' U F. Pues ahora, al devolver los centros, pues se nos hacen el naranja morado y el verde azul a la vez. Lo veis fácil, ¿no? Bueno, vamos a ir haciendo, vamos a hacer otro, por ejemplo, el rosa crema, por ejemplo. Vamos a buscar, buscamos el otro rosa crema, rosa crema, que está aquí. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, si ya tenéis práctica la podéis colocar ya directamente enfrentadas, no haya ningún problema. Bueno, nos falta la gris azul, la gris azulita clara, gris azulita clara, la gris azulita que está aquí. Bien. Vamos a llevarla para acá. Vale. Vamos a ver. Bueno, nos ha... Está aquí. Vamos a dar la vuelta porque la gris azulita clara tiene que estar arriba. Pues la sacamos del pentágono y la volvemos a meter por otro lado. Y ya está. Sí, de fácil, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la posición. Las rosas cremas enfrentadas y la azul gris. Arriba. Tenemos que hacer el girito de siempre. Vale. Y ahora ya tenemos que dar la vuelta a esta lista y a esta. Da igual el orden, pero no liaros. No dais la vuelta a esta y luego dais la vuelta a otra que no es. Es esta y esta. Vamos a hacer primero esta. R, U, R', U', F', U, F. Esta ya está dando la vuelta a la lista. Vamos a dar la vuelta a esta. R, U, R', U', F', U, F. Ahora vamos a recomponer los centros y si está todo bien, pues se han hecho, ¿no? Vamos a ver lo que nos va quedando. Tenemos aquí una azul amarilla y así se va haciendo. ¿Veis que al final es otra manera de resolver las esquinas perfectamente? Y se hace bastante bien también, la verdad. No siempre hay que hacerlas de la misma manera, ¿no? Vamos a ver si encuentro la azul amarilla para hacer esta lista de aquí. Vale, está aquí. Vamos a ir poniéndola aquí. Vamos a ver. Bueno. Azul amarilla las tenemos enfrentadas. Nos fijamos. Crema verde. Crema verde. Está aquí. Pues nada, la vamos a ir trayendo para acá. Y la ponemos. La ponemos donde nos interesa, ¿no? Bueno. Evidentemente está abajo. Hay que ponerla arriba. Pues la sacamos. La sacamos del pentágono. Y la metemos por aquí, por ejemplo, por otro lado. Para que se ponga arriba. Tenemos la posición. Las dos. Y esta. Ponemos el girito. Siempre, como veis, el girito. Lo estamos viendo siempre en este lado. Aquí el girito. Damos la vuelta a esta. Damos la vuelta a esta. Vamos a dar primero la vuelta a esta. Y luego a esta. R, U, R' U', F', 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 U, F. Y luego damos la vuelta a esta lista. R, U, R' U', F', U, F. Y al devolver la lista, si no nos hemos equivocado, pues tenemos otras dos puestas. Bueno. Aquí tenemos una azul blanca. Vamos a terminarlo ya. Y ya practicamos. Pero realmente, solamente un pequeño detallito al final. Bueno, no es ni detallito. Es que es lo mismo realmente, ¿no? Bueno. Azul, blanca. Azul, blanca. Azul, rosa. Azul, rosa. Azul, rosa. Vamos a buscar la azul, rosa. Que está aquí. Vale. Pues la vamos a poner donde nos interesa. Aquí ha caído bien. Perfecto. Azul, rosa. Pues hacemos el... Bueno. Fijaros en una cosa. Ya aprovechamos porque veo que ya son las tres últimas. Son... Tenemos más de esta, esta y estas. Estas tres. Y creo que ya, efectivamente, son las tres últimas. Vale. Fijaros cómo en esta situación que hemos llegado a las tres últimas sin hacer. Cómo... Colocando esta posición vamos a hacer las tres a la vez. Fijaros. Nosotros vamos a llevar la azul blanca aquí para dar la vuelta a la arista. Nosotros cuando hacemos la vuelta a la arista, la azul rosa se va a poner arriba. Y la azul rosa, como vamos a dar la vuelta a esta arista, se va a poner aquí abajo y se va a hacer la azul rosa. También esta morada verde, novedad. Esta morada verde, al dar la vuelta a esta arista, al devolver, se va a poner aquí y se va a hacer esta. Se van a hacer las tres. Esta es la situación que queda cuando tenemos tres últimas aristas sin resolver y lo estamos aplicando así. Esta es la posición ideal. Dos enfrentadas, que son la azul blanca, esta, que es la que está aquí como... Es la que está aquí... Ahí. Es la que está aquí como... Dos azul blancas y enfrentadas. Esta, que es la que se va a poner aquí. Y estas dos que se van a arreglar. Al dar la vuelta a esta arista, se van a arreglar. Se hacen las tres. Fijaros. Pues nada. Damos el girito. Damos la vuelta a esta arista y luego a esta. R, U, R', U', F', U, F. Y ahora damos la vuelta a esta otra arista. R, U, R', U', F', U, F. Fijaros como ahora... Como recuerda FreeLine, ¿no? Se gira y se hacen las tres. Esta, esta y esta. Bonita manera de resolverlo, ¿no? También puede pasar, lógicamente, puede pasar... ¿Puede pasar? Vale. Puede pasar esta situación, ¿no? Que en vez de... Que nos queden... Al final, en vez de dos aristas mal, pues vamos resolviendo, vamos resolviendo y al final nos queda esta situación. La situación típica de dos aristas. Tenemos únicamente dos aristas. En este caso, ¿qué pasa? Pues que... Pues nada que se van a hacer, ¿no? Solas. Al traer esta y dar la vuelta a la arista, la azul rosa se va a poner abajo, la azul rosa se va a hacer y la morada verde, pues se va a poner arriba y se va a hacer con esta. En este caso, no hay una tercera arista, sino que directamente estas dos tienen los dos colores necesarios para que se haga todo. Vamos a hacerlo. Queremos por un lado. R, U, R', U', F', U, F, y devolvemos y se hacen las dos, ¿no? Bueno, pues... Bonita manera de hacer las aristas también, ¿eh? Yo os lo recomiendo también que se hagan así. Realmente es hacer las aristas dando vueltas, dando vueltas. Dando vueltas a las aristas las hacemos todas. Ya sea desde el principio al final y no hay especialidades en el final. Al final se hacen igual. Ya que hay dos o tres aristas. No pasa como en la sustitución que al final si quedan dos ya tenemos que cambiar. Ya no se puede hacer por sustitución porque nos falta una. Aquí se puede hacer siempre, siempre. O sea que nada, os animo a que lo intentéis aquí. Haciendo cosas que solamente vamos a ver en este canal, ¿eh? Venga, hasta luego. Un saludo.